Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Fasnia, en Tenerife, que son nuestros headquarters donde estamos todo el equipo de GiaDrom preparado para el evento de Candelaria Dorm Festival que se realizará en nada, porque hoy estamos a martes y empezamos el viernes por la mañana, el día 31 con las conferencias y el sábado 1 de septiembre, el evento principal en el pabellón de Punta Larga y el domingo también. Y ahora vamos a centrarnos en un tema concreto y es que tenemos a nuestro súper compañero Los Amorós, esto no es una entrevista, seamos naturales, y vamos a estar explicando un poquito del proyecto Dronecoria. ¡Eh, mira! Hay dos carteles, para que se vea. Candelaria Dorm Festival. Hola, eh. El diseño es de Xavi, que está detrás de la cámara. Y por cierto, saludamos también a Ferri, que está realizando este live de Instagram. Entonces, Lot, tenemos aquí unas partes de las piezas que además hemos realizado en parte aquí en la isla. Explícanos un poquito qué es todo esto que tenemos aquí. Bueno, Dronecoria es un proyecto para lanzar semillas y nuestra idea básica era cómo lanzar semillas. Pensamos que las botellas de agua eran lo más eficiente porque están en todas partes, son gratis, en lugar de utilizar lo que a veces se ha utilizado como recipientes de tractor, que son de plástico, son bastante pesados. Utilizamos una botella y la idea básica en torno al diseño del Drone era cómo hacer un Drone alrededor de una botella de plástico. Esto sería, a lo mejor, uno de los brazos del Drone. Como veis, la botella iría aquí dentro y queda un Drone bastante grande. Me parece. Si Xavi, en postproducción, pondrá la foto del Dronecoria completo para que se vea el Drone montado todo. Fantástico. Tenemos el motor, los ESC y lo que vamos a hacer en el taller de Candelaria Drone Festival es que vamos a hacer el Drone completo. El Drone se ha cortado aquí a partir de madera. Simplemente estas son las maderas cortadas y estas serían, bueno, estas serían ya las piezas ya cortadas del todo. Tiene seis brazos y con todas estas piezas vamos a montar el Drone. Pensamos que es un Drone, bueno, además de que es ecológico, si se rompe simplemente tiramos las maderas, pero creemos que es tan sencillo de montar que lo podrían montar hasta niños. Entonces está todo el mundo invitado a venir y a montar las piezas de un Drone gigante para reforestar. ¿Por qué tenemos un montón de ellas? Porque vamos a montar dos drones, aparte que tenemos otro en exposición. Hemos cortado las maderas para realizar dos drones de Dronecoria. Con la colaboración saludamos a nuestros amigos de Foto Mundo Color, si me recuerdo mal, que están aquí en Santa Cruz, que nos han ayudado con esto. Y también, obviamente, a Luis Gonzalo de Craytech, que también nos ha ayudado mucho, si no, no sería posible este tema. Entonces, explicamos, por ejemplo... Sí, os preguntaréis cómo hacemos para abrir y cerrar el tapón. El tapón está comandado a distancia, a través de un servo, y lo que hemos diseñado es este diafragma. Me voy a acercar para que lo veáis, aunque al cámara no le guste, así se ve más de cerca. ¿Qué puedo hacer un poquito de anuncio? Es que me toca a mí hacerlo. Esta impresión también la hemos hecho con la colaboración de los amigos de Intec 3D de Lérida, que nos han ayudado a fabricar las piezas y otras personas. Pero hemos hecho varias para poder hacer el taller con las piezas adecuadas. Entonces, como veis, se abre y se cierra. Tenemos aquí una versión ya desmontada con el servo, donde podéis ver que, efectivamente, en función de la señal que le envía o bien el piloto o bien comandado por control remoto con la propia placa de vuelo, puede mandarle a la botella el abrir y cerrar el depósito para que caigan las semillas. Y os preguntaréis también las semillas, cómo hacemos para que germinen si no las enterramos, y es que las lanzamos ya enterradas. Son semillas peletizadas, no sé si se van a ver en el vídeo, pero tienen una cobertura de arcilla, carbón mineral, microorganismos y resilientes de depredadores para potenciar su germinación, aumentarla y pasar a lo mejor de una germinación de un 5% a una germinación de un 30%. Aún así, estamos investigando para aumentar estos ratios de supervivencia. Ya que hablas de esto, me gustaría que saliésemos un poquito del taller, que es lo que vamos a hacer el sábado por la tarde en el pabellón de Punta Larga, aquí en Gandelaria, y que Lot nos explique un poquito sus hazañas y cómo comenzó el proyecto, dónde ha estado por el mundo últimamente, porque tienes mucho que explicar, un poquito. Claro, pues el proyecto nació en Brasil en una residencia artística. Queríamos hacer como una especie de dron que interactuara con el bosque, como una especie de aeronave natural que pudiera hacer un tipo de protección al bosque, como casi un satélite de un bosque. Pues hicimos esa prueba piloto, una prueba de concepto, pusimos unas semillas a un dron y queríamos ver qué pasaba. Lo volamos, le apretamos al botón, cayeron las semillas y dijimos, ah, funciona, es verdad, es posible hacerlo. Y a partir de esa prueba de concepto, después ganamos otro premio de vida artificial de la Fundación Telefónica, donde hicimos ya este dispensador de semillas, empezamos con las pruebas de mapping, de mapeamiento, porque antes hace falta un dron que analiza el territorio para saber dónde hay que lanzar cada semilla. Después de eso, fuimos evolucionando un poquito más, fuimos a Tailandia a un congreso de Automatic Forest Restoration, de cómo meter la robótica dentro del ambiente forestal, y más tarde ganamos un premio internacional que se llama What Design Can Do, con la ayuda de Salva Serrano, de otro estudio, hemos diseñado ya este dron mucho más grande. Los drones de antes llevaban quizá botellas de un litro y medio, simplemente como prueba, y ahora ya hemos podido diseñar el dron grande que estábamos soñando desde hace años y que pensamos que es el idóneo para reforestar. Entonces se ha ido migrando de un concepto artístico a pruebas de investigación, hemos hecho algunos amagos en el mundo empresarial, pero nos hemos quedado quizá en un proyecto de código abierto, lo que queremos es hacer que cuando una empresa o una institución quiera utilizar los drones para reforestar, no tenga que inventar la rueda de nuevo, sino que ya pueda ir a nuestro proyecto, aprender de todos nuestros errores y poder descargarse los ficheros e imprimírselos en cualquier lugar del mundo. Es increíble, porque es el mensaje que estamos dando estos días y hemos dado también en Lleida y en todos los sitios donde va Lot, de que es un proyecto social porque está abierto, es colaborativo, quien quiera puede participar, Lot, cualquiera puede acceder a los planos, puede colaborar, puede ofrecerse, de cualquier manera. En la página web tenéis información. Claro, tenemos información, nos falta quizá construir esta comunidad online, tenemos una lista de correo, pero pronto vamos a generar un foro online porque nos escribe personas de Sudamérica y de otras partes del mundo que quieren colaborar y no saben cómo. ¿Cómo colaborar? Podéis colaborar tanto en el diseño, quizá donde más nos hace falta es la ayuda del software, de cómo determinar. Nosotros tenemos la tecnología para poder lanzar el drone con una precisión a donde queramos, pero hace falta saber cuál sería el lugar idóneo para cada semilla. Que ahí voy a meter yo la cucharada también. Es una de las partes que vamos a intentar hacer con los estudiantes que tenemos en el laboratorio Liquid Galaxy Lab, que nos ha acompañado en repetidas ocasiones, y que estaremos intentando con los estudiantes realizar esto. Hemos dado vueltas a utilizar, por ejemplo, la plataforma de TensorFlow de Google con una cámara, que sea capaz de reconocer las zonas e identificar dónde hay que tirar las semillas, dónde no, según cómo esté el estado del bosque quemado. Claro, la verdad es que está todo por hacer, porque no solo incluimos información gráfica del que toma la cámara de fotos, sino que también información tridimensional para poder entender los flujos de agua de la montaña y dónde se quedaría la humedad en cada sitio. Os adelanto también que una universidad de Brasil, de Mato Grosso, ya está imprimiendo el dispensador y va a colocar este dispensador en su dron. Ellos ya tienen un dron, entonces van a poder utilizarlo. Entonces, quizás sean las primeras personas que prueben de verdad este sistema. Nosotros para el próximo mes esperamos hacer los primeros vuelos del dron grande. Muy grande, porque yo cada vez que veo las fotos y lo puedo tocar, llevo unos motores impresionantes, ¿no? Y las palas que en este caso no las tenemos, pero son de 40 centímetros. Sí, aproximadamente. Son unas palas enormes. El dron en total tiene una envergadura de 1,60 metros. Todos y todas las que vengáis al evento de Candelaria tendremos uno montado allí para exponerlo. Y además en el taller que realizaremos por la tarde montaremos otros dos con estas piezas que veis aquí. Aparte, Lot nos explicará en general todo lo que es el concepto. Y ahora, ¿qué pienso? También el viernes, en las jornadas en el Centro Tecnológico de Candelaria, por la mañana Lot tiene una charla que explicará el proyecto más globalmente y nos explicará todo esto un poquito más extendido. Pues nada, ¿alguna cosa más que se te ocurra? Nada más invitaros tanto al evento en el CT-CAN como al taller. Para las empresas que queráis venir y queráis entender cómo funciona esta tecnología, invitados estáis todos. Y nada más. Y a colaborar, ¿eh? Es que sí, ¿no? Sí. Que se interesen, vayan a la página web, te viene un correo. Lot está disponible siempre por muchas redes sociales. Y los que queráis colaborar con el proyecto, pues sois bienvenidos. Y nada, este ha sido otro Instagram Live realizado por Ferri. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Hay una pregunta para usted. Para Lot. Dice, ¿el dron puede llevar el peso de las semillas? Vale, muchas gracias por participar y hacernos las preguntas. Cada motor puede levantar hasta 8 kilos de peso. Está sobredimensionado. El dron en sí, la estructura de madera pesa unos 2 kilos. Entonces el dron podría llevar, bueno, lo hemos dimensionado para que hasta pueda levantar 15 kilos. Pero todo esto lleno de semillas peletizadas pesa entre 6 y 8 kilos. Entonces, sí. Tiene peso de sobra hasta casi para llevar 2. Pero lo hemos dimensionado y puede llevar perfectamente el peso de las semillas. Que además eran un montón de semillas. Por cada depósito calculado es que... Sí, son casi medio millón de semillas. Depende de la especie. Hay especies que son muy pequeñitas. Pero vamos a decir que esto equivaldría más o menos a una hectárea cada botella. Y las operaciones serían como muy rápidas. Es decir, que el dron iría lo más rápido posible a en torno a unos 35 kilómetros por hora. Tiraría todas las semillas. Volvería. Cambiaríamos baterías y botella. Y haríamos otra vez todo el vuelo. Es decir, que es para optimizar el tiempo al máximo. Y además, antes explicabas que hay un ratio. Tenéis estudiado un ratio en función de las semillas y tal. De lo que eso puede agarrar en el bosque. Es una cifra que nunca se sabe, ¿no? Pero de ese montón de semillas que hay dentro, un porcentaje importante pueden agarrar, ¿no? Claro. Normalmente lo que se hace es que se determina cuántas semillas quieres que se establezcan. Mides el ratio de supervivencia. Y si quieres que se establezcan 10 y tienes un ratio del 10%, tiras 100 semillas. Para que después se queden las 10. Las primeras pruebas las vamos a hacer no con árboles, sino con gramíneas. Porque para las pruebas después de incendios, las gramíneas y las herbáceas son las primeras en fijar el suelo antes de que lleguen las lluvias y arrasen con todo, ¿no? Entonces, primero es crear suelo antes de, o sea, para después de un incendio. Y cuando ya el suelo se ha establecido, entonces lanzaríamos las arbóreas que ya tienen el suelo preparado para crecer los árboles. Gracias. ¿Algo más, Sherry? ¿No? Por aquí todo bien. ¿Quién ha sido el que ha hecho la pregunta? ¿Qué persona? ¿Tú lo sabes? Maman... Maman... Novata... Mamanamanet. Saludos. Gracias. Badajoz. Inés. Muy amable, Inés. Eh... Gracias, Xavi, por firmar. Después se toca un largo trabajo para editar esto. Espero que no sea muy... Que sea cielo corrido. Ya sé que te va a quedar perfecto el vídeo, que lo colgaremos en nuestro Candelaria Dorm Festival TV. Será la cuarta pastilla, creo ya. Y nada, gracias a todos y estos días vamos a seguir emitiendo cosas. Gracias. Chao.